Querida familia, y ahora tengo el honor de presentarles a una nueva especialista maravillosa que nos visita desde Panamá, la doctora Oriana Batista. Ella es especialista en genética molecular humana. Y estamos encantados porque ingresa a nuestra gran familia CISDED. Doctora Mónica, en realidad me siento complacida con la ponencia que acabo de editar, la cual titulé Perspectivas para el mejoramiento de la utilidad de los laboratorios de genética médica y genómica en nuestra sociedad. Y este tema fue seleccionado con el propósito de sensibilizar no solamente a los miembros de CISDED, sino a la comunidad científica en general y a los tomadores de decisiones acerca de la importancia de hacer algunos cambios que permitan o faciliten que el conocimiento actualizado de la genética genómica y disciplinas afines pueda llegar a la sociedad para lograr un mayor bienestar y calidad de vida, sobre todo en aquellas personas que padecen de enfermedades genéticas e infecciosas. De igual manera, nosotros consideramos que estos cambios involucran, por ejemplo, establecer nuevas leyes relacionadas con la genética y genómica, listar de manera muy categórica y con ayudas de especialistas cuáles son las competencias que deben ser logradas no solamente por los especialistas de genética, sino otros especialistas que están asociados con esta disciplina, como son los cardiólogos, los pediatras, los ginecólogos, los profesionales del nivel primario en salud. También consideramos que es de suma importancia la parte académica, que está relacionada con la organización y estructura de los programas curriculares que nosotros ofrecemos. Agrupar a los especialistas en un área es muy importante en la forma de departamentos y que estos departamentos tengan conexiones con las escuelas de biología, las escuelas de medicina, las escuelas de farmacia y de derecho, que dicho sea de paso estas últimas, pues pertenecen a facultades diferentes a las de ciencias. Porque somos conscientes que cada día las pruebas genéticas y ese conocimiento actualizado en genética es más demandado y también con ello se requiere mayor capital humano formado adecuadamente. De igual manera, las generaciones presentes, así también como las futuras, requieren de nuevas alternativas y nuevas opciones para que ellos puedan desarrollar todas sus potencialidades y ser exitosos. Yo creo que los países de nuestra región merecen cambios. Tenemos ya profesionales especializados que han recibido una formación en países con mayor evolución que el nuestro. Por ejemplo, constituyen ejemplos para nuestra formación lo que son algunas organizaciones como la American College of Medical Genetics, la European y la American Society of Human Genetics, donde hay muchos miembros que están organizados en comisiones para fomentar diversas actividades que contribuyan a que ese conocimiento y esas tecnologías actuales, por ejemplo, la secuenciación de nueva generación utilizando plataformas de vanguardia y emergentes puedan llegar a nuestra población y con ello garantizar o propiciar mayor bienestar y felicidad en nuestra sociedad. Y ese fue uno de los principales objetivos de la ponencia del día de hoy. Finalmente, reitero el agradecimiento por haber sido considerada por la Junta Directiva de SISTER, por los evaluadores, por aquellos profesionales que en la justa medida valoraron el trabajo que hacemos con mucho desprendimiento y profesionalismo en Panamá. De igual manera, aquellos que contribuyeron con nuestra formación, tomando siempre como pilares fundamentales el compromiso moral que debemos tener como profesionales de las ciencias. Entonces, muchas gracias nuevamente por la oportunidad. Querida doctora, los agradecidos, créame, somos nosotros y honrados de contar con su presencia y además que es nuevo miembro también en SISDED. Así que, felicitaciones doctora, gracias por su gran generosidad al compartir todos estos conocimientos. Estoy segura que todos los colegas de los más de 52 países que van a estar apreciando esta gran entrevista van a tener un marco de referencia bien importante con todo lo que usted amablemente nos ha entregado. Doctora, felicidades y bienvenida a la gran familia SISDED. Muchas gracias nuevamente y que tengan excelente día. Igualmente. Gracias.